¡Qué gusto que nos acompañen nuevamente en su programa en sintonía con los expertos por TV Digital. El capítulo de hoy será emocionante, es un capítulo que le va a encontrar a esa guía, que es una temática sobre salud, nutrición y fitness. Para ello hemos invitado a Gustavo Cañas, entrenador con certificación en sala de musculación, donde nos va a enseñar ejercicios caseros a diferentes personas que entendamos que no pueden hacer ejercicios en casa por tiempo, porque están estudiando, trabajo, hijos o no tienen dinero para pagar un gimnasio. Entonces para ello, por favor, invitamos a nuestras partes de este programa para ayudarnos, tanto a Zahia, que va a ser nuestra, ella va a ser en este momento nuestra entrenada, que va a hacer todos los ejercicios y guiadas por Gustavo. Gracias, Gustavo, de la Zahia. Bueno, en realidad no se necesita gran indumentaria ni herramientas para entrenar en casa, solamente necesitamos dos botellitas de agua. Con esas dos botellitas de agua, ella va a hacer una rutina de ejercicio bien chévere, que la va a ayudar a mantenerse en forma, puede ser realizada un día sí, un día no, dependiendo del tiempo y de la disposición de la persona que vaya a hacer, en este caso, la rutina de ejercicio. Gustavo, ¿cuánto mínimo recomiendas entrenar a la semana para una persona de repente como yo o una persona de más edad, 50 años? Todo, por ejemplo, todo depende del tiempo que tú tengas, es lo que tú en realidad vas a usar en la semana para ejercitarte. Por ejemplo, yo necesito mantenerme en forma, yo lo que necesitaría sería tres días a la semana, una hora, 45 minutos, es lo máximo que puedes hacer o lo recomendable que puedes hacer. ¿Al día? Ya más de ahí, claro, ya más de ahí entras en un sobreentrenamiento. Obviamente que en casa no te sobreentrenas porque, claro, no tienes las herramientas necesarias, pero sí podemos, por lo menos, mantenernos en forma y evitar sedentarismo, evitar muchas enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, que es lo que tú estabas hablando, esa cuestión de los niveles elevados, colesterol, todo eso. Triliserio. Triliserio. Claro, el ejercicio fundamental de durante una rutina. Es que el problema está que muchas personas al no tener tiempo, no tener espacio en su agenda de poder ir a un gimnasio o porque trabajan, estudian, no se permiten, no se dan el tiempo para poder entrenar. Y la idea es buscar los mecanismos con las cosas que tenemos en casa o pequeños equipos caseros que puedes conseguir a bajo costo y poder saber qué entrenamiento pueden hacer y pueden evitar estos riesgos futuros y enfermedades. Exacto. Es que es muy sencillo, es muy sencillo. Bueno, por ahora vamos a empezar con las botellitas. Empezamos con las botellitas. Están heladas, si después tienen sed, toman helado. Si se hacen más profesionales, les llenan de arena, pero empecemos con agua. Exacto, eso es una buena idea, que ahorita yo la agradezco, la puede llenar de arena, puede meter piedritas, puede hacerla más pesada, pelotitas de plomo, ¿entiendes? Pero por los momentos iniciaría un poco. Pelotitas de plomo, ¿qué es eso? Hay unas plotitas que venden que son de plomo y las rellenas. Como las calichas. Eso. Calichas. Sí, como canicas. Canicas. Eso, canicas. Nunca jugabas de canicas. Exacto. Existen botellitas más grandes que también podemos utilizar, pero por el momento vamos a hacer una rutina bien chévere de hombros de la parte superior, vamos a hacer tres ejercicios de parte superior y tres ejercicios de parte inferior. Perfecto. ¿Entiendes? Yo voy a ver con un cronómetro, ¿verdad? Que todo el mundo tiene un cronómetro, ya vamos a poner la clave aquí, vamos a hacer una serie, ya vamos a buscar el reloj, vamos a buscar el reloj aquí, ya voy, 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 poner el cronómetro. El cronómetro, exacto. Todo con tiempo. Ella va a trabajar, sí, ella va a trabajar todo con tiempo, para mí es la forma más rápida e ideal para trabajar en casa. ¿Por qué? Porque es sencillo, ¿entiendes? Es súper rápido. Ella va a trabajar, va a hacer 30 segundos el ejercicio y va a descansar 20 o 15, vamos a poner a que se descanse 20. ¿Ya? Gus, ¿esto es tipo HIIT? Tipo HIIT. Para mí, para mí es lo más rápido que hay. O sea, el HIIT dura, es un, por lo general dura 15 minutos, ¿puedes explicarles un poco qué es el HIIT? Para que sepan. 15, es un entrenamiento de, por intervalos, ¿verdad?, de alta intensidad. Ella va a trabajar, va a darle un estímulo al músculo durante 30 segundos, ¿verdad?, donde se ejercita 30 segundos, ¿verdad?, descansa 20. Inmediatamente, inmediatamente, después que pasen esos 20 segundos, pasa al otro ejercicio. Así haría ella, de 30, depende del tiempo, de 30 a 45 minutos, para mí sería genial esa rutina para hacer en casa. Exacto, la vamos a hacer reducida. Exacto, reducida, hacemos por lo menos una vuelta o no sé, le explicamos los ejercicios y ellos que los hagan ahí, entonces déjame poner aquí el, claro. Vamos, vamos. Cuando yo te diga que va a ser, va a iniciar a ser pre-militar, cuando yo te diga que pares, paras. Al pre-militar. Vamos, ahí. Ya, uno, arriba de tu cabeza, dos, eso. ¿Es importante la porción de la espalda? Tres, exacto, perfecto. Por eso es, el guía de su espalda, el pecho afuera y encima de la cabeza. Van 15 segundos. Más rápido. Más rápido, como tú quieras. Uy, ya. 21 segundos. Ajá. Ya, ya. 25, no, faltan. A ver si. Tres, dos, uno. Ahí su descanso va a ser de 15 segundos. 15 segundos. Luego vas a pasar a elevaciones, no, no las coloques en el suelo. En esos 15 segundos no hago nada. No, te quedas con, claro, descansa tu 15 segundos y ahí vas a hacer elevaciones laterales. Vamos. Ya, ya va. 12, 13, 14, ahí vienen elevaciones laterales durante 30 segundos. Eso. Eso va directamente a los hombros. A los hombros. Vamos a hacer tres ejercicios para hombros y tres ejercicios para pleno. Eso repito, le enseñamos al menos una vueltica de esto. Ajá, yo te digo, quedan 10 segundos. Arriba. ¿Cómo estás? ¿Algún dolor? ¿Algún dolor? Ya me duele. Está quemando. Es que es sencillo. Ahí descansa 15 segundos. ¿Ya? Ajá. Ahora vienen elevaciones laterales cuando yo te diga. Todavía te quedas. Tienes cuatro, cinco, seis. Descanso. Descanso, eso. Es un descanso. ¿No hay que respirar? Hay que respirar. Perfecto. Dale. Es especial. Ajá, 30 segundos. Si no respiras, te mueres. Pecho afuera, perfecto. Pecho afuera, ok. Eso, eso es extendido. Y a la altura de tu cara, eso. Ya, este ciclo se repite cuántas veces? Ese ciclo lo pueden hacer dependiendo del tiempo. Por ejemplo, yo diría que perfectamente seis veces. ¿Seis veces? Después de que termine su ciclo, después de que termine su ciclo, ¿verdad? Que todavía le faltan tres ejercicios de parte inferior. Claro. Ahí sí descansaría dos, uno. Ahí descansa tus 15 segundos. Ahí sí descansaría un minuto, un minuto y medio, hasta dos. Cuando termine el set de seis ejercicios. Ya. Ahí viene ahora la sentadilla. Con la mancuernita así. Ya, aquí. Ajá, yo te digo. 12, 13, 14, 15. Va a sacar, salimos culosos. Ojo, me tranquilo las piernas, las rodillas. Ojo, antes de hacer todo esto hay que calentar. Lo que pasa es que por el factor tiempo. No hemos calentado. ¿Y un calentamiento rápido cómo sería? Ya se los voy a decir. Y también esta sentadilla hay que aclarar algo. Que no todo el mundo la puede hacer, ¿verdad? No todo el mundo la puede hacer. Yo, claro, yo la incluyo aquí porque ahí yo la he visto entrenando y sí la puedo hacer. Pero una persona que no pueda hacer sentadilla, ya le vamos a... ¿Cómo sería la variación para esta persona? Ya te vamos a decir. Claro. 30 segundos, ahí descansas. Ya. Yo recomiendo en la casa una persona que no pueda hacer sentadilla, sencillamente una silla, ¿verdad? Ya. Acá, acá están las sillas. Ah, acá. Acá. Una silla, una silla. Por ejemplo, la que está atrás tuyo es la silla. Ah, ya. No, pero una silla más grande aquí tenía una... Ya, no importa. Ya, una silla. Imagina que es una silla. Te agarraste desde la silla, ¿verdad? Ajá. Agarraste de la silla y realiza su sentadilla hasta donde ella pueda llegar. A medida que vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Que vaya agarrando este... Confianza. Confianza. Ya ella puede ir bajando más y así sucesivamente. O de repente con un palito de escoba. Con un palito de escoba también se puede guiar así, ¿verdad? Para guiar, claro. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Y esto aquí ayuda a las piernas. Cuadriset, claro. Cuadriset también. Trabaja todo. Las silla y trabaja todo. Glúteos, claro. Trabaja femoral, trabaja todo. Ahora viene reverse lunge. Ya. Que ese también... Ese nunca me sale. Es tijera hacia atrás. Y nunca me sale. Exacto. A ver, ¿me avisas? Ajá. Ya te digo. Para que vean. Ajá. Será que si los ven mejor si me pongo de lado. Así de la idea creo que es mejor, sí. Ya. Vamos, en tres, dos, uno. Alternado. Uno. Oh, me caigo. Me ha trackeado. Pesa demasiado el agua. Sí, pesa demasiado. Y por si acaso aquí no todo el mundo baja tanto, por si acaso. Ya. ¿De qué depende eso? ¿De cómo está...? Claro, tiene que influir mucho, influye mucho de cómo están sus rodillas, si le duelen las rodillas. Aunque te digo, para mí, claro, sí, así está bien. Es un ejercicio, ahí para, 30 segundos, descanso. ¿Es un ejercicio? Como a ti no te duelen las rodillas, espera, suelta las botellitas, ajá. Vas a descansar tus 15 segundos y ahorita sí vas a realizar, como no te duelen las rodillas, ¿verdad? Y el caso de esa ahí es diferente, yo sé que ella hace ejercicio. Una persona que, por ejemplo, haga un poquito de ejercicio y no le duelen las rodillas, yo quiero que esa ahí haga sentadillas pleométricas, o sea, ahí. Ya. Eso. O sea, ahí. 30 segundos. Ah, ok. Eso. Esas son más complicadas. Esas son más complicadas. Uy, me quiere sacar el aire. 30 segundos. Excelente. Claro, esto no lo puede, una persona con artritis. Una persona con problemas, claro, una persona con problemas de rodillas, con problemas de artritis, obviamente no lo puede hacer. ¿Qué puede hacer esa persona? La sentadillita que hicimos. Con el bando. Repetirla más veces. Claro, repita más veces. Realizar primero la sentadilla, ¿verdad? Por ejemplo, no puede hacer, no puede hacer. Yo le diría rana. 27, 28, 29, 30. Una pregunta que todo el mundo siempre va a hacer. Este tipo de ejercicios va a reducir el peso, ayudará a mantener el peso. Claro. Mira, existe una cuestión que creo que muchas personas no han entendido. ¿Verdad? Todo depende de una buena alimentación. Todo depende de una buena alimentación. Claro. Tú puedes pasar 10 horas en un gimnasio, en el mejor gimnasio, con 5 entrenadores, ¿verdad? Pero si tú no acomodas la comida, nunca estéticamente va a pasar nada, inclusive en el interior de nuestro cuerpo. Nada pasa. ¿Por qué? Porque ¿cuántas calorías pudo haber quemado ella ahí? Claro. 5. Ponte que ella queme exagerando, con una exageración que se sacó la madre. Que sudé. Que sudó, que se hizo pedazo haciendo ejercicio. Y quemó mil calorías. Ya. ¿Verdad? Y ahí sale y se fue a comer una hamburguesa de McDonald's. Que tenía 1,800 calorías. 1,800 calorías. Ahí fue al gimnasio, no fue. No fue. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque uno es sencillo, es sencillo. A veces nos enfocamos en cosas que no debemos, o nos enfocamos mucho en una y dejamos... Entonces, ya, ok, yo entreno, estoy bajando, me saco el aire, bajo hasta mil calorías. ¿Qué es bueno comer o qué no es bueno comer ya una hora terminada? ¿Hasta qué hora se puede comer como para que este ejercicio haga efecto? No. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de unas calorías que tú tienes que ingerir en el día. Ok. Ya. Depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso, ¿verdad? Yo, de mi requerimiento calórico diario, que eso es una cuestión muy extensa, ¿verdad? Pero vamos a hablarle aquí un poco. De mi requerimiento calórico diario, yo bajo 500 o 600 calorías, bajo un poco las calorías. Mirando un poquito por acá. Como menos calorías, ¿verdad? De las que gasto, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo poco a poco voy a ir bajando de peso. Yo quiero subir de peso, ¿verdad? Sencillamente, como más calorías. Ese es mi caso. Ese es mi caso. Es sencillo. Mira, pongámoslo así. Pongámoslo sencillito. ¿Cómo engorda una persona? Comiendo. ¿Cómo adelgaza una persona? Disminuyendo porciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay miles de dietas. 50 mil millones de dietas. La paleo, la keto, el ayuno intermitente. Todas esas dietas, tú las agarras todas, ¿verdad? Y todas convergen en un mismo fin. Todas. No hay una que no sea distinta. Y ese fin realmente es un déficit calórico. Claro. Que sería la palabra clave como para que realmente bajes de peso. Perfecto. No sirve de nada que vayas a entrenar, te sacas el aire, como decía Gus, y te comas el doble de lo que quemaste en el gimnasio. Buenísimo. Entonces, debe haber un equilibrio. También depende de lo que quieras. Claro. Depende de lo que quieras. Si quieres ganar masa muscular, estar más tuco, en ese sentido, también vas a tener un mayor requerimiento calórico. ¿Ya? Tus calorías aumentan. Claro. Comer más. Eso me toca a mí. Y me va a tener que pedirle que me den doble porción de convivantes. Claro. Entonces, sí. Son muchas veces, como les decía antes de que iniciáramos acá, muchas veces ponemos más énfasis en el ejercicio que en las otras cosas. Claro. Y si los tres no van como un engranaje perfecto, no pasa nada. Esa es la típica de las señoras antiguamente, que yo iba al gimnasio y todas eran gorditas y siempre las veía fielmente en el gimnasio haciendo cardio. Y nunca bajaban de peso. Es que no pasa nada. Después me las topaba en el restaurante y era el encebollado, todas comiendo ahí, reunidas. Bolón, mantegrito. El bolón. Ni siquiera el encebollado, es verdad. El bolón con todas las salsas, habidas por haber y la que no hay, mándala a ver. Y sacaba a la madre. Y sacándose, no, y mañana yo quemo eso, cuando no es así, cuando no es quemar eso. Pero es difícil, imagino, pienso yo, yo creo que ya es una rutina o conceptos de que todo hay que comer bien y no puede dejar de comer. Hacen mucho ejercicio, pero ya están acostumbrados familiarmente a comer bastante arroz, a comer el arroz con el puré, o sea, yo creo que también es mucho de la cultura. Pero, claro, es la cultura, pero lo que pasa es que, lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Todo se trata de un balance, todo se trata de un balance. ¿Por qué? Porque los únicos culpables de cómo va a ser, ¿verdad? Tus años de hielo o tu vejez, eres tú. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, ¿verdad? ¿Cómo será mi vejez? Realmente es crear conciencia, desde chiquitos, a ver, ahorita está mucho la moda, no sé si ponerlo moda o el estilo de vida, cambiar un estilo de vida a algo más saludable, ¿ya? Entonces, viene desde la cansa. Ahora, por ejemplo, nuestros padres, por ejemplo, tú eres un padre joven, ¿ya? Te cuidas, gustan bien, se cuida. Por cierto, le digo al viejo bueno que todo el mundo se entere. Ya, entonces, él va creando cultura a sus hijos. Entonces, ok, vamos a entrenar, vamos a hacer ejercicios, vamos a comer bien. No quiere decir que no te puedas comer una hamburguesa. Perfecto. Quiere decir que esa hamburguesa no te la vas a comer todos los días, como tu comida principal, sino que también debe haber frutas y vegetales dentro de tu alimentación, también como un estilo de vida saludable. Un balance. Un balance, exacto. Todo es un balance, porque nos debemos a una sociedad. Por ejemplo, en estas fechas que vienen ahorita, mucha gente comete el error de retirarse del gimnasio. Mucha gente comete el error. Entonces, yo tengo una cena, ay, mañana tengo una cena, ¿no? Entonces, yo mañana tengo la cena y mañana yo me desayuno un bolón y me como un arroz con menestra y me voy para la cena, me como la cena y... Y bebo. Claro, y tomo. ¿Ves? ¿Cómo yo le recomiendo a mis clientes o cómo le recomendaría a todas las personas para que no les agarre ese... Porque es un desastre lo que hacen. Tú me levanto en la mañana, ¿verdad? Como súper bien, limpiecito. Podría ser vegetales, proteínas. ¿Por qué? Porque yo sé que en la noche voy a hacer un desmago. Exacto. Bien, al mediodía, yo me como mi buena porción de carbohidratos. Ojo, carbohidratos complejos que te vayan a aportar. No lo que, claro... Especifiquemos un poquito algo que es un carbohidrato complejo, porque todo el mundo sabe. Claro, puede ser en baja porción, porque sabes que vas a comer, vas a pecar a la noche. Puede ser verde, majado o cocinado, nada de aceite. Una yuquita por ahí. Yuca, papa, el camote, arroz, puede ser arroz integral, una porción de arroz integral. No como sirve, ¿verdad? Acá, una buena porción de arroz integral, 100 gramos, 150 gramos, o no sé. Una porción, ¿entiendes? Una porción pequeña de arroz, porque tú sabes que en la noche vas a pecar. Y en la sierra los granos. Claro, y los granos, exacto. Tú perfectamente comiste con tu proteína y tus vegetales. Ya tú te estás preparando, ¿verdad? Sin, por ejemplo, decirle no. Pero sin ir al Ignacio. Sin cerrarte. Haciendo tu... ¿Trucita? No, igual al Ignacio. Igual al Ignacio. No puede dejar, el error que hace que comiste a la gente es dejar al Ignacio en la sierra. Perfecto. ¿Entiendes? Más es cuando tienes que hacer. Más es cuando tienes que hacer. Es donde, más es que... Claro. Entonces, llegaste, comiste tu cena, ¿verdad? Bebiste tus tragos, porque nos debemos a una sociedad. Todos tenemos vida social. No podemos encerrarnos, porque no somos extraterrestres. No vamos a encerrar, yo no puedo porque yo estoy entrenando. No, todo se trata en balance. Tú fuiste a tu cena, comiste tu comida. No, porque iba a dieta. Claro. Tu vinito. Y mañana, exacto, te tomaste tu vinito. Al día siguiente, ¿verdad? Yo me levanto, consciente, y digo, anoche me comí todas las fiestas. Y tomé todas las fiestas. ¿Qué hago yo? Me hidrato. Y como bien otra vez. Vegetales, proteínas, ¿verdad? Un, por ejemplo, un carbohidrato complejo, o sencillamente vegetales y proteínas. ¿Por qué? Porque tú sabes que ayer tú hiciste más. Una pregunta. Y me recupero y voy al gimnasio el día siguiente. Claro, eso, cuando ya no come encebollado, o sea, eso ya es parte de nuestra cultura gastronómica. ¿Está bien comer encebollado? Sí. Sí, es que no te estoy diciendo que todo tiene que ser un balance. Yo me tomo mi encebollado, ¿verdad? ¿Por qué? Yo me puedo tomar mi encebollado, yo me puedo comer mi encebollado. El encebollado es alto en proteína, tiene omega 3, el albacor, así que en omega 3. Pidamos tres encebollados. Sí, claro, claro que no te la pides con el chifle, el arroz, la cola. Bueno, pide con mucho chifle ya. Para no ser tan encoderada. Es que no, es que podemos comer de todo, podemos comer de todo. Pero dentro de esas calorías que yo tengo que consumir en el día, dependiendo de mi requerimiento. Porque si mi requerimiento son 1500 calorías, o por ejemplo, si estoy en déficit calórico, yo digo, conchale, me quiero comer un encebollado hoy. ¿Qué hago yo? Yo trato de comer mis otras porciones, ¿verdad? Los más bajos en calorías y me comer un encebollado. ¿Qué les parece si seguimos con este tema después del corte, hablando sobre distintos suplementos alimenticios? Perfecto. Seguimos después del corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros, lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! Hola, soy Ricardo Delgado y quiero contarte que aquí en Canal TV Digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca Canal TV Digital, puede lograrlo. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más. Desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en Trivium Academia de Música. Con la dirección de profesores especializados, los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal. Mejoran la memoria y la concentración. Estimulan su inteligencia. Desarrollan habilidades físicas, académicas y sociales. Marcan la diferencia en la formación, educación y desarrollo de sus habilidades. Te ofrecemos cursos de iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín y batería, con procesos formativos para todas las edades. Horarios flexibles de lunes a sábados. Nuestras clases son personalizadas, máximo 4 estudiantes por profesor. Aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento. En Trivium aprenderás música de verdad. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno y regresamos con nuestro segmento de salud y nutrición. Ahorita vamos a hablar un poquito con Gustavo de qué suplementos deportivos él recomienda. Ya, entonces continuando con Gustavo. Bueno, empecemos Gustavo. Suplementos naturales. Primero me gustaría que expliques un poquito qué es una suplementación, porque no todo el mundo sabe qué es una suplementación. Claro, eso es cuando hay por ejemplo déficit de algunos minerales, de algunos, todo se engloba, algunos minerales. Por ejemplo, cuando hay falta de sueño, ¿no? Ya. Falta de sueño. Usted consume magnesio y usted se le regula el sueño. O sea, podemos decir que los suplementos también son aquellos productos que nos ayudan a potencializar. Por supuesto. Ya que no son alimentos, quiero que quede claro algo. Mucha gente piensa que un suplemento es un alimento. No, el suplemento es un complemento a la alimentación, porque igual hay que comer todo variado. O sea, frutas, vegetales, hay que comer los carbohidratos, las proteínas, que ya vamos a hablar de eso. La palabra lo dice, suplemento. Exacto. No nos podemos dejar llevar, por ejemplo, una proteína. Que la gente llega y dice, ay, yo me tomo, o un batido, de esos de los que hay muchos por ahí. Esto tiene todo, esto tiene aquello. No. No nos podemos dejar, no nos podemos dejar influenciar por personas, yo los llamaría malintencionadas, ¿verdad? Con la intención de vender un producto. ¿Por qué? Porque la comida es lo primordial. ¿Entiendes? Exacto. Como dijo Zay, es un suplemento, un complemento a tu alimentación. Para comenzar a hacer un entrenamiento, hablo de mi caso, yo tengo un par de meses de gimnasio y quiero subir, aumentar masa muscular. Pero siempre he revisado que dicen que es mejor proteína o que es mejor creatina. Y siempre hay esa duda, porque también dicen que ambos productos dañan el hígado, dañan los riñones. ¿Sé que son mitos o son verdades? Mira, primero que nada, ninguno de los dos suben o bajan, te hacen subir y te hacen baja de peso. ¿No? Lo que determina eso es la cantidad, esto es superávit calórico, la cantidad de calorías que estás comiendo tú para subir de peso. Segundo, la proteína es, yo lo veo como un suplemento para complementar ese plan alimenticio que tienes tú para subir masa muscular. Que daña los riñones, por ejemplo, daña el hígado. Por ejemplo, cuando tomas creatina, cuando tomas proteína, tu ingesta de líquido de agua debe ser mayor, ¿ya? Y yo recomendaría que la tomaras, la proteína, un mesí, dejas 15 días, otro mesí, dejas 15 días. La creatina, la creatina, disculpa que te interrumpa, tiene mil millones de no sé cuántos estudios, ¿verdad? Tenemos aquí un pequeño retraso porque en países, por ejemplo, desarrollados, toman creatina incluso los niños de 15, 16 en adelante. Deportistas, no solo es para el gimnasio, te ayuda con la memoria, te ayuda con la piel, te ayuda con tu cabello, te ayuda con todo, te ayuda con todo. O sea, para hacer un proceso de poder entrar a un gimnasio, alguien que quiere comenzar, ¿sería bueno comprar tanto proteína, tanto creatina, zinc, qué nomás sería bueno comprar? Yo recomendaría solamente, obviamente, no entrando en el gimnasio. Una persona novata no va a hacer nada comprando una creatina, ¿entiendes? Una persona tiene que, por ejemplo, ya tener un poco de experiencia para tomar eso. Los suplementos son vitamina D, zinc, magnesio, potasio y hierro. Para mí son los primordiales. De una persona que se quiere dedicar a hacer ejercicio, quiere tener un bonito físico, obviamente con su plan de alimentación, para sus requerimientos. Con su nutricionista. Con su nutricionista. Sería genial. ¿Qué piensas tú, Sahía, en todo esto? Yo quería contar algo. O sea, realmente la creatina no es que, o la proteína no es que dañan los riñones. ¿Qué va a pasar? Ya hay personas que vienen con patologías ya anteriores y no lo saben. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Siempre hay que hacer un estudio antes de tomar algo. Por lo general, la población es sana. Por eso es que no pasa estas cosas. Pero siempre hay uno de diez o uno de mil, para ponerlo así. Que tienen algún problema de riñones. Entonces, ahí puede afectar la creatina. Como decía Gustavo, la creatina ayuda a incrementar tu fuerza, tu masa muscular, ¿ya? Y también hay estudios que en personas con Alzheimer también las ayudan para mejorar esto. Gustavo, se nos ha hecho cortísimo el tiempo para seguir. Creo que en otro programa tenemos que avanzar. Creo que a la gente le va a encantar hacer otro tipo de sesión de ejercicios. Y poder también ver qué otro tipo de implementos caseros podemos utilizar para mantenernos siempre activos. Perfectísimo. Claro que sí. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa, que es para ustedes, hecho con mucho cariño. Por favor, no dejen de escribir, no dejen de escribirnos a nuestro correo electrónico en sintonía con los expertos. A donde pueden seguir pidiéndonos diferentes expertos o podemos aquí promocionar sus emprendimientos. Esta es una vitrina para ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como en Sintonía con los Expertos. El mes de diciembre es un mes especial. Habrán temas y expertos espirituales. No dejen de vernos el próximo miércoles en su programa, en Sintonía con los Expertos. Por TV Digital. No dejen de vernos el próximo miércoles.